Presenta Derechos Humanos del Estado de México Informe de Actividades Organizaciones y familias exigen que Comisión de Búsqueda dependa de Gobernación Condena ONU hechos violentos en Cerezo de Veracruz Grave mortalidad infantil por desnutrición en La Guajira, Colombia Iniciamos con la información en DHWeb Noticias Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más destacado en materia Derecho Humanista El papel de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no se limita a levantar quejas y expedir recomendaciones, sino al perfeccionamiento del poder público y la reconfiguración de servir con decoro y lograr que el espacio entre negligencia y buena práctica sea cada día más corto, sentenció el Ombudsperson Jorge Olvera García al presentar su informe de actividades 2017. En su participación, el gobernador Alfredo del Mazo expresó que respetar y fortalecer los derechos humanos es un desafío y compromiso pendiente, que su administración está decidido a saldar, ya que estos son el pilar de una política que impulsa el desarrollo de la persona, que fortalece la sana convivencia social y apuesta por la concordia y la paz, propósito en el que la Comisión es un aliado institucional y confiable, comprometido con la justicia y respeto hacia las personas. Asimismo, reconoció a la Comisión por ser una institución íntegra, fraterna y solidaria, comprometida con la justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades que ansían los mexiquenses, indispensable para ofrecer una vida digna y libre de violencia, el mandatario estatal refrendó su compromiso para construir un estado de paz. En una carta dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto, familiares de personas desaparecidas en México y organizaciones no gubernamentales exigen que la Comisión Nacional de Búsqueda dependa directamente de la Secretaría de Gobernación y no de la Comisión Nacional de Seguridad. No queremos más simulación para perpetuar la impunidad, que es política de Estado, argumentan en su escrito en el que piden que se respete y garanticen todas las facultades y recursos institucionales y financieros para que la Comisión Nacional de Búsqueda funcione con la autoridad y capacidad con la que fue diseñada, lo cual implica que esté adscrita al secretario de Gobernación al nivel de la propia comisión y no debajo de ella. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron los violentos hechos ocurridos hace unos días en el Centro de Reinserción Social de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, ocho personas fallecieron, entre ellas dos policías estatales, dos policías municipales, un custodio, un policía del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz y dos internos. Otras 60 personas resultaron con lesiones de distinta consideración. En este sentido, es imperativo que las autoridades desarrollen a la mayor brevedad posible una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que permita el juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos. Asimismo, las agencias de las Naciones Unidas firmantes recuerdan que como parte de la obligación de garantizar los derechos humanos en lugares de privación de la libertad, los traslados deben ser planeados y ejecutados con miras a proteger tanto los derechos de las personas privadas de libertad como la vida e integridad de las autoridades que en ellos participan. A los niños y niñas de La Guajira les debemos más que promesas y palabras, les debemos acciones y resultados, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, durante la audiencia defensorial que se desarrolló en la capital de La Guajira. A pesar del esfuerzo administrativo, técnico y financiero, se requieren decisiones inmediatas que permitan que el accionar de las entidades públicas y privadas garanticen los derechos de toda la comunidad guayú, señaló Negret Mosquera. En esta audiencia se realizó el seguimiento interinstitucional al cumplimiento de los fallos judiciales y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están dirigidos a la superación de la grave crisis humanitaria por cuenta de la mortalidad infantil, por desnutrición y sus causas asociadas en esta zona del país de Colombia. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista, visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias.